Que se ilumine la ciudad, que se ilumine todo el mundo Ronaldo Luis Nazario de Lima, mejor conocido como Ronaldo Es poseedor de la marca individual de goles con un total de 15 en la Copa Mundial Desde el 12 de junio, vive las emociones del Mundial de Fútbol En vivo, por Independencia FM, Digital 15 y Telemicro Un evento Biodeportes Biodeportes